Bienvenidos un día más a Ecología Verde. Hoy os vamos a hablar de los beneficios de los arándanos para la salud. Presta atención y toma nota. Propiedades de los arándanos. El consumo de arándanos frescos o de productos derivados de los mismos brinda numerosos beneficios a la salud a causa de sus propiedades medicinales y nutricionales. La principal propiedad que poseen los arándanos azules se asocia a una capacidad antioxidante que previene o ralentiza procesos oxidativos relacionados con diversas patologías. Esta capacidad oxidativa es a causa de los compuestos fenólicos que posee dicha fruta, como por ejemplo los ácidos fenólicos, los flavonoides, las antocianinas y las proantocianidinas. No obstante, los arándanos no solo poseen propiedades antioxidantes, también tienen propiedades diuréticas, antiinflamatorias, antimicrobianas, antiemorrágicas, antidiarraycas y anticancerígenas. A continuación te presentamos los beneficios que poseen los arándanos azules. 1. Son altamente nutritivos. Los arándanos, si bien son bajos en calorías, son muy ricos en nutrientes, ya que contienen potasio, hierro, calcio, taninos y vitaminas B, C, E y K, entre otros compuestos. Asimismo, poseen muy bajo contenido de grasas y sodio. 2. Previenen enfermedades. Debido a sus propiedades antioxidantes, el consumo de arándanos ayuda a reducir el riesgo y prevenir enfermedades como infecciones urinarias, cardiopatías, ya que aumenta el HDL o colesterol bueno, reduce las probabilidades de infarto, los accidentes cardiovasculares, los problemas gastrointestinales e incluso el cáncer. 3. Aumentan las funciones cognitivas. Al tratarse de una fruta rica en flavonoides, contribuye a la salud del sistema nervioso, promoviendo la memoria y el aprendizaje y otras funciones cognitivas. Asimismo, protege el cerebro de los radicales libres y disminuye la probabilidad de contraer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿De dónde son originarios los arándanos? A. América del Norte. B. Centroamérica. C. Europa. O D. Todas las anteriores son correctas. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. 4. Previenen infecciones bacterianas. El consumo de arándanos ayuda a prevenir infecciones urinarias recurrentes en hombres y mujeres debido a que posee efectos inhibitorios sobre la adhesión de bacterias como la Esterichia coli. ¿Sabías que el fruto del madroño también cuenta con increíbles beneficios para la salud? Descubre más sobre sus propiedades en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¿Cómo tomar arándanos? Los arándanos pueden tomarse o consumirse de diversas formas. Para empezar, pueden conseguirse las verdulerías o dietéticas listos para su consumo directo. También pueden tomarse como jugo. De hecho, si no tienes tiempo o ganas de prepararlo en casa, puedes conseguir jugo de arándanos en comercios ya listo para ser bebido. Asimismo, una forma deliciosa de agregar arándanos a tu dieta puede ser a través de la elaboración de mermeladas y compotas. Por otro lado, el arándano, al ser un fruto dulce, es un agregado común de varios postres como tartas, muses, crambles, cheesecakes, flanes y muchas más recetas. Por otro lado, los arándanos pueden consumirse en polvo como suplemento alimenticio, ideal para agregar a tus comidas diarias. Por último, si no te gustan los arándanos, una buena opción puede ser las pastillas como suplementos dietarios que pueden conseguirse en farmacias y otros comercios. Contraindicaciones El consumo de arándanos no contiene efectos adversos en la salud, siempre y cuando su consumo no sea abusivo, como con cualquier otro alimento, ya que en este caso puede causar indigestión y problemas gastrointestinales. Asimismo, el mayor efecto secundario que puede poseer el consumo frecuente de arándanos es un ligero aumento de la diuresis, ya que es una fruta con propiedades diuréticas y depurativas. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la A. Es una especie originaria de América del Norte, muy específicamente de Estados Unidos y Canadá. Si quieres seguir aprendiendo sobre los beneficios de otros remedios naturales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿vas a empezar a comer arándanos para beneficiarte de sus propiedades? ¡Hasta la próxima, ecologistas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!